Yo también te respondo, quiero ser como Jesucristo. ¿Alguien aquí quiere ser seguidor de Jesucristo? Vamos a pedirle pues a nuestro Señor que nos enseñe a ser como. A perdonar como perdonas tú, sin recordar el daño nunca más, nunca más. Enséñame, enséñame a consolar como consuelas tú, a confiar como confías tú. A repartir sonrisas como tú, sin esperar a cambio nada más, nada más. Tengo mucho que aprender de ti, Señor. Tengo mucho que aprender de ti, Señor. ¿Cómo olvidar mis pecados? ¿Cómo cumplir las promesas? ¿Cómo guiar nuestros pasos cada día? Tengo mucho que aprender de ti, Señor. Tengo mucho que aprender de ti, Señor. ¿Cómo olvidar mis pecados? ¿Cómo cumplir las promesas? ¿Cómo guiar nuestros pasos cada día? El Señor los invita y nos enseña que tenemos que perdonar setenta veces siete. Hoy yo te invito a que perdones a la persona más importante en tu vida, a ti mismo. Hoy es el día de reconciliar, enséñame, enséñame a no mentir, como no mientes tú, a no envidiar, como no envidias tú. Tengo mucho que aprender, como no envidias tú, a no envidias tú, a no envidias tú, a no envidias tú. ¿Cómo olvidar mis pecados? ¿Cómo cumplir las promesas? ¿Cómo cumplir las promesas? ¿Cómo guiar nuestros pasos cada día? Tengo mucho que aprender de ti, Señor. Tengo mucho que aprender de ti, Señor. ¿Cómo olvidar mis pecados? ¿Cómo cumplir las promesas? ¿Cómo guiar nuestros pasos cada día? ¡Dale ese aplauso fuerte a veces! ¡Esa suena suena suena! ¡Esa suena suena suena! de la era de domicil que no se apagó de los pecadores con el Dios con el amor domicil que no se apagó el momento por ahí va a ella cantando amor tierra alegre su canto solamente va de Dios de la palabra de Dios se conmigo en el camino un ardeo se encontró pero el padre domicil que no se apagó con el Dios domicil que no se apagó el momento por ahí va a ella cantando amor tierra alegre su canto solamente va de Dios de la palabra de Dios sin carros que nunca vayó todo el mundo recorrió y con sus santas nobles a los joven yo corrió domicil que no se apagó el momento por ahí va a ella cantando amor tierra alegre su canto solamente la palabra de Dios de la palabra de Dios contaja a todos los hijos de su gran amor a Dios y a las hermanas que a dos hasta su voz le dejó ahora yo pregunto ¿quién vive? mi hijo y a su nombre mi mamá y a su pueblo mi mamá y ese grito de júbilo en casa de domicil que no se apagó para que comer mi mamá y ese grito de júbilo y a las hermanas que a los joven y ese grito de júbilo que no se apagó y ese grito de júbilo que no se apagó y ese grito de júbilo que no se apagó y ese grito de júbilo que no se apagó y ese grito de júbilo que no se apagó que bien con tu alma un cielo con la tierra y con el mar pero el tiempo trascuchaje y lloró energía por ningún lugar y jamás y jamás y jamás y jamás No te detalles, Señor, te quiero ver Y en el presentimiento a mis ojos Yo siempre mirá con él Y la flor de la herencia Me voy a dar a ser pequeña con el corazón Hoy deshace en todas partes Como el mundo es una Y después me interroga en tu corazón Hoy deshace en el cielo La gran fuerza, el aire, la lluvia y el sol Que no pueden lanzar el cielo Que sigue, 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 solo Que no puede lanzar el cielo Que no puede lanzar el cielo De pronto abrió los ojos y gritar el sol Por el río, los árcoles, el río y el cielo azul Y las flores de colores y los palos Andar, ¿qué como estabas? Y las nubes pasan que en el síndrome de ol Pero vamos al mar, ¿y cómo estás tú? Y mi alma brilla, la hermana, Señor, con la mirada Se te brilla con el corazón Porque estás en todas partes, por el mundo, su morada Y te cuento en el corazón De que caer en el cielo, de que la naturaleza El aire, que la luz, que hay el sol Yo primero voy a alcanzar, sino que sí me viene, sí me sobe todo, Señor Y mi alma brilla, la hermana, Señor, con la mirada Se te brilla con el corazón Porque estás en todas partes, por el mundo, su morada Y te cuento en el corazón De que caer en el cielo, de que la naturaleza De que caer en el aire, la lluvia y el sol El hombre llena, sabes lo que sigue, que me sigue Sobe todo, Señor, con la mirada Y te cuento en el aire, la hermana, Señor, con la mirada Y te cuento en el aire, la hermana, Señor, con la mirada Y te cuento en el aire, la hermana, Señor, con la mirada Venga, manos arriba Y te cuento en el aire, la hermana, Señor, con la mirada Y te cuento en el aire, la hermana, Señor, con la mirada Y con los que amo y te empujar Adoremos a María Dios te salve María Llega, eres de gracia El Señor es contigo Y bendita eres entre las mujeres Y dice Dios te sabe María, que la heredera es que nace, el Señor es contigo y bendita eres entre las mujeres. ¡Y esas manitas arriba! ¡Venga! Que las paredes del templo se rebotan, el eco de nuestra voz con dulces notas. Cuando cantamos alabanzas, ¡ah, María! ¡Oh, madre mía! ¡Eres tú, mi ametría! Dios te salve María, que la heredera es que nace, el Señor es contigo y bendita eres entre las mujeres. Dios te salve María, que la heredera es que nace, el Señor es contigo y bendita eres entre las mujeres. Dios te salve María, que la heredera es que nace, el Señor es contigo y bendita eres entre las mujeres. Dios te salve María, que la heredera es que nace, el Señor es contigo y bendita eres entre las mujeres. Dios te salve María, que la heredera es que nace, el Señor es contigo y bendita eres entre las mujeres. Dios te salve María, que la heredera es que nace, el Señor es contigo y bendita eres entre las mujeres. Dios te salve María, que la heredera es que nace, el Señor es contigo y bendita eres entre las mujeres. No puede oír, no puede sentir, a tu lado en ese mismo instante. No puede oír, muy dentro de tu corazón. En ese promedio que tienes, que eres justo hasta aquí, que si lo quieres no puedes sentir, cierra tus ojos, levanta tus manos y canta, Dios está aquí. Tan cierto como el aire te respiro, tan cierto como la mañana te levanta en el sol, tan cierto como el aire te respiro, tan cierto como la mañana te levanta en el sol, tan cierto como el aire te respiro, tan cierto como la mañana te levanta en el sol, No puede sentir, no puede sentir, a tu lado en ese mismo instante. No puede sentir, muy dentro de tu corazón. No puede sentir, ni en ese promedio que tienes, No puede sentir, y si lo quieres no puedes sentir. No puede sentir, tan cierto como el aire te respiro, tan cierto como el aire te respiro, Y si tú quieres, tú puedes ser un chino. ¡Gracias!